Bueno, pues el Palacio de Congresos de Albacete sigue abriendo sus puertas de momento para recibir a leyendas del deporte español. Esta mañana ha sido turno para los atletas Roberto Parra y Fermín Cacho, dos nombres propios del deporte español a nivel mundial y que cuentan con representación castellano-manchega. El Palacio de Congresos sigue acogiendo a deportistas de élite. Esta vez ha sido turno para el atletismo, que ha contado con dos medallistas de nivel mundial. El primero de ellos Fermín Cacho, medallista olímpico de medio fondo. Y en segundo lugar el castellano-manchego Roberto Parra, campeón europeo, y que aprovechará la visita para realizar un coloquio a los más jóvenes. Para mí es un orgullo tremendo estar aquí. Agradezco a Modesto de verdad la invitación. Poder ser parte, humildemente ser una pequeña parte del deporte, en este caso del atletismo castellano-manchego, para mí es grande. Y cuando se recuerda, durante cierto tiempo yo he tenido cierto pudor, lo confieso al hablar de esto. Ahora que soy padre, tengo menos pudor para hablarle a los niños de lo que aporta la actividad física y deportiva y lo que supone nuestra experiencia. Ambos atletas se han quedado impresionados con la cantidad de objetos de valor que tiene el museo. Entre ellos, las zapatillas con las que más rápido ha recorrido las pistas, el propio Fermín Cacho. Las zapatillas con las que más rápido he corrido, corrí entre 28 y 95, en aquel momento fue récord de Europa también, hasta hace unos años, y una de las camisetas que llevaba en los zumbicos de Barcelona, bueno, llevaba no, era la de calentamiento, la que utilizaba antes de ser a las pistas. Durante las próximas semanas irán pasando deportistas de la historia del deporte español. Un museo que es de visita obligatoria y que cuenta con secciones para todos los gustos, pero igual de importantes. Fútbol, baloncesto, salto de altura o incluso camisetas firmadas que a más de uno le pondrán la piel de gallina.